Hola, hola, hola Yo soy Wendy, 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 Wendy Y el día de hoy estoy aquí con un nuevo video para ayudarte a dormir Como ves, ya puse las lucecitas de colores Bueno, es color azul, pero les voy a ir variando conforme a cada video que vaya subiendo Espero que te guste, siento que parezco, ¿cómo se llama? Chica Kamer, no sé, con la silla y así las luces Pero bueno, hoy voy a hacer un video más cuando chicle Chicle, 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 chicle Y bueno, espero que te guste mucho el videito Yo tengo uno en la boca, pero ahorita voy a poner otro Ay, se me cayó uno Ahora le puedo bajar más, siento que no se ve tan bien, mira Chicle, chicle Chicle, chicle, chicle Quise poner el fondo, bueno, las luces azules Porque combinan con mi Másercito Pero he cambiado de todos los colores Luchan Másercito Que es muy extraño Puro Chico Azul, amarillo, amarillo, morado, otro azul, un naranja, parece verde, morado, un naranja, me dice que puedo instalar una aplicación que ahí poner más colores en el controlcito, nada más vienen estos. Pero en la aplicación vienen más colores porque lo viene, ahorita me han instalado su aplicación y le aparecieron más colores. No, 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 no. Es bueno que compré. es un antipop de pelucitas para que no se escuche mi respiración también traía este y 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 Este es un costarito. Si no han usado este té, se llama suerofacial tea tree oil, es un tratamiento cosmetico. Dice que es para imperfecciones. Si alguien de ustedes lo ha usado, platiquenme como les voy con este producto yo, pero lo voy a empezar a usar, me llego hoy. No hay para que sirve esto. No hay para que sirve. No hay para que sirve. No hay para que sirve. Tico, tico, tico. Tico, tico, tico. No hay para que sirve. Tampai, 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 tampai Tampai, tampai, tampai Es que a pesar de que ya tengo mucho cabello, se me cae mucho cabello Y no sé, estoy un poco preocupada realmente porque Ay, me da tanta triste saber cuánto cabello se me cae cada vez que me baño Y pues nada, espero que este video te haya gustado mucho Si te gustó no olvides darle like, suscribirte abajito Y nada, sígueme en Instagram, tengo Instagram y TikTok TikTok lo utilizo nada más cuando estoy aburrida Te quiero mucho y nos vemos en el próximo video, ya nos vemos en el próximo video Adiós